¿Qué cree que López Obrador está defendiendo la prisión preventiva oficiosa? ¿Dónde quedó aquel defensor de los derechos? No, hombre, ese se quedó en la campaña. Como muchos López Obradores que se quedaron en la campaña y que no lo cambiaron cuando llegó a la presidencia. Escuche usted lo que dijo. Porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Hoy vamos a dar a conocer esto, para que si los ministros votan por esta reforma, pues que se sepa cuando menos de qué se trata. No ocultar nada. Y les pedí al secretario de Gobernación y a la Consejera Jurídica que fuesen muy claros. Porque hay veces, con todo respeto, que se usan tecnicismos y se habla de tesis y de jurisprudencia y del debido proceso, etcétera, etcétera. Y no se entiende la esencia del asunto. La esencia es que se busca impunidad y corrupción, claro. Impunidad y corrupción.